bueno y aquí tenemos la otra que os comenté antes esta es la reedición de 1970 mexicana de fender y esta es menos pesada también lleva dos handbakers lleva el mástil típico de la telecaster y diapasión de maple de cedro soy yo limpito y ahora probaremos con un sonido un poco crucio y 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 Gracias por ver el video